Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Klaus Clan y en el día de hoy estamos en los desafíos de Haaland Que el anterior no lo subí, así que lo voy a hacer en este vídeo, pero primero vamos a el nuevo que es el de tiro libre Que la verdad es que es súper sencillo y lo único que tiene que hacer es lanzar una rabia aquí, lanzar otra rabia aquí Dos gigantes, dos gigantes, dos gigantes, otros dos gigantes y en cada balón otro gigantito Y ya está hecho, básicamente Luego pasamos arriba, lanzamos otra rabia y dos gigantes y un terremoto Con eso es más que suficiente y ya rabia, rabia, terremoto, terremoto, gigante, gigante Y con eso ya se meriendan todo lo que queda Es más que de sobra, así es que no vais a tener problema Y es un desafío también muy sencillito El cual pues tardáis poco en completar, sinceramente Ahí está el último gigante y listo Ya habéis visto lo que me ha costado, que no me ha costado absolutamente nada Seguramente se puede hacer incluso más rápido Y el otro, el revienta balones, que es el otro que no hice Yo como lo hice, fue rompido aquí Creo que con dos rompemuros es de sobra Ahí estamos Dos rompemuros Y golem, golem Pekka, Pekka, Pekka Veneno que se me olvida Y maguetes por ahí para que se carguen lo antes posible Ese Pekka, o sea, ese dragón que está por ahí Y dando por saquete Vale Vamos a lanzar rápidamente los montapuercos Porque ya voy un poco tarde Pero, nada, sin preocupaciones Vale, rabia por aquí Rabia por aquí Curación por aquí Y de momento El ataque va bastante bien Vale, yo voy a lanzar por aquí Dos de virrillo Para que vayan haciendo un poco de Rompiendo un poco las esquinas Y sin más Vale Voy a lanzar por aquí otra curación Y como veis No me está costando apenas el desafío Superarlo Vale, ahí estamos Ahí estamos Ahí voy a lanzar otra alquerita Y todavía tengo pociones de invisibilidad Las cuales voy a lanzar Simplemente porque Me ha patecido Y ya está Este desafío es que está hecho De hecho, esa poción le tira yo mal Es así un poco de troleada mía Ahí estamos, fuera Y Pues ya básicamente lo que queda Bueno, voy a activar la habilidad del rey bárbaro Y Y ya que se junten todas las tropas Donde Donde Pues tiene que estar Sencillo Otro desafío que sin más Así es que bueno Pues si no lo habéis completado Ya sabéis cómo podemos completarlo Vale Vale, perfecto Perfecto Y ya está Sobra hasta una invisibilidad Y otro desafío hecho Sencillito Y para toda la familia Como veis No es complicado Y pues habréis conseguido Otra No sé qué recompensa Había Creo que aquí una pala Y aquí 50 radiantes Así que sin más Si os ha gustado Si os ha gustado Dale like Suscribiros Y nos vemos en el próximo Un saludo a todos Y adiós No sé si no No sé si no No sé si no